Nos encontramos en la ciudad de Ashkelon, aquí, adelante mío, a 20 kilómetros al norte de la franja de Gaza. Atrás mío está la respuesta israelí a los cohetes lanzados de la franja de Gaza, más de 250 cohetes, desde que comenzó la operación Margen Protector. Esta es la inversión de Israel en vida. Se trata de la cúpula de hierro, una batería antimisiles que está compuesta también por un radar y un cuarto de comando y control. Que intercepta misiles en el cielo con el objetivo de que no caigan en zonas altamente pobladas. Años estuvo Israel desarrollando, invirtiendo en tecnología, invirtiendo en recursos y en desarrollo para sacar adelante esta cúpula de hierro. Y esta es nuestra respuesta a los cohetes de la franja de Gaza.